Yo lo ganaría muy positivamente porque ha sido un año muy productivo. Lleno de buen rollo, lleno de trabajar con gente muy guay. Te levantas a las 7 de la mañana y te das gusto ir a trabajar. El equipo es la... ¡Hostia! ¡No te volte! ¡Está con los pies! Esto es como cuando vas a un buen bar y estás deseando decirle a los demás, tío, tenéis que probar este bar, pues yo he pasado ya por varias empresas y es el caso. O sea, es decirle a mis antiguos compañeros de oye, tenéis que probar esta empresa. Otro día uno de mis responsables me dijo tú no trabajas con un buen equipo, tú formas parte de un buen equipo. Una palabra. Emotivo, quizás. Progreso. La palabra... Diversión. Sería divertido y la verdad que es un ambiente muy familiar. Papá. Entusiasmo, ¿no? También sería evolución. Yo creo que crecimiento. ¿Cómo ha sido? ¿Una palabra? ¿Una palabra? Bueno. No sé. Es que no he leído las preguntas siquiera. ¡Hola! No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo espero que dupliquemos la plantilla casi, que crezcamos, o sea, que cogemos otra oficina nueva arriba. Que siga habiendo un crecimiento sostenible como está habiendo este año. La pisa en una sede en Sevilla. ¿Pues irá? ¿O sería más? Algún viaje por ahí cerca, algún día de fiesta, en la rutina, por aquí por la sierra, a mí, hombre, que las nuevas, que el digital web fuera un éxito. A mí me encantaría más proyectos internacionales si cabe y poder caer el viento por ahí, me encantaría. ¿Tú lo que quieres es viajar? Cuando se emite.